Tras su reciente divorcio de Alexis Ayala, Fernanda López presume a su nuevo galán. Tras 11 años de relación junto al famoso actor y luego de que hace algunos meses anunciaran su divorcio, Fernanda compartió con la revista TV Notas que ya tiene nuevo novio, un abogado tan solo dos años mayor que ella, con quien vuelve a disfrutar de las mieles del amor. Mientras que por su parte Alexis está muy enamorado de su nueva novia, 28 años menor que él. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de verlo. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.